Tengo en manos una copia legalizada de la resolución 7589, quebrado 2012, que ha sido emitido en el marco del saneamiento de tierras dirigido por el INSA. Esta resolución suprema firmada por el presidente Evo Morales, le asigna predios que son del municipio de Oruro al municipio de Caracollo. Todo lo que son las dunas de arenales de la zona norte, lo que es el barrio Cochiraya de la zona norte de nuestra ciudad, según esta resolución suprema, estarían siendo transferidas al municipio de Caracollo. Debemos lamentar que nosotros, tras haber iniciado el proceso de fiscalización e investigación de este tema, hayamos recibido una respuesta por parte de la señora alcaldesa del municipio de Oruro, indicándonos que el municipio de Oruro no cuenta con un plano legal sobre las áreas intensivas y extensivas que están debidamente asignadas en la ordenanza municipal número 53, quebrado 79, de 1979. Esta ordenanza municipal que ha sido elevada a rango de decreto supremo y luego a rango de ley, la ley número 961 del año 1988, lamentablemente, según esta respuesta nos dice que no se encuentra con un plano aprobado que refleje esta ordenanza municipal. Por consiguiente, nuestro municipio de Oruro no tiene siquiera un plano legalmente aprobado que refleje esta ordenanza municipal.